Copa Don Piri 2018, 14 años de tradición tuerca. En la pista Don Piri de Santa María, 18 y 19 de agosto, no te puedes perder la adrenalina que brindan competidores de todo Chile y la valiosa Copa Don Piri que puede ser tuya. Copa Don Piri de Santa María, 18 y 19 de agosto, dentro de nuestros 14 años vamos a poder correr los locales. Tenemos muy buenos pilotos, lamentablemente no lo hemos podido hacer antes por un tema de, para que todo fuera más transparente, pero ahora como invitamos a jueces que nos van a cronometrar, está la posibilidad de que nosotros podamos participar también, así dar un mejor espectáculo para el público. 18 y 19 de agosto, la fecha, única fecha, va a ser todo un mata-mata, como se dice en la huelga, que va a ser una pura fecha única, son dos días, un día de rally y el otro día de hacer pista, pero no me traes todo el contrarreloj y el mejor de todos esos tiempos va a ser el campeón Don Piri este año. La diferencia es que este año el campeón puede ser local. La diferencia es que, bueno, vamos a hacer todo lo posible y que se quede en casa, va a defenderla lo más que podamos. Opa Don Piri 2018, no te lo pierdas.